El... La... El cofadero no prende De hecho, espérrate Quiero que vea una cosa No, no, y te ves. No, 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 no. El caray. ¡Suscríbete! ¡Niet, niet, niet! Si no podemos subir, no puedo subir cada vez. Yo tampoco recuerdo. Creo que es hora de ir... ...hacia atrás, eh. Creo que nunca me alejamos tanto... ...de tierra, piro. Bueno... ...tácticamente estériles. Tienes que estériles. Tienes que estériles. Tienes que estériles. Bueno, Ron, no tengo bandana y usted tampoco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eh... Tienes que estériles. Tienes que estériles. Espero que confíe bien en su caballo, incluso. Yo no confío tanto, eh. Yo tampoco, eh. Tira para allá, tira para allá. Es que, perecho, tira para allá. De tira para allá. Hay que intentar ir para allá, pero no dejarse... ...me se arrastra de la boca. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Es que venga por eso. Escúchame, estoy por Discord, ve despacio, ve despacito por el borde, no te vayas corriendo. ¿Se puede ver? Yo estoy yendo poco a poco. Vale, vale, vale. Ay, que puta rico, me hemos roto las listas. Vale, yo ya he cruzado la parte mala. Te voy a tardar la vida. Con calma. ¿Quieres un poco de la mina ya? No, hombre, no. Que se lo ha tomado en serio, la yagua. ¡Pero, pero! ¡Qué rico! ¡Pero no, hombre, no! ¡Pero no, hombre, no! ¡Pero no, hombre, no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no, hombre, no! ¡Pero no, hombre, no! ¿Ves? ¡Pero bueno! Hasta luego. ¿Esto ya es piso? Eh, no. Tienes que avanzar hasta el estillo. Pues tenemos un problema. ¿Por qué? Yo no tengo hino. Yo tampoco. ¡Ya! ¡Que no vayas corriendo, no vayas corriendo! No, 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 que no está corriendo. Ve despacio. Si piensa que le ha llegado a ese bandido. O sea, va a buscar tierra. ¿De dónde queda el pelo marrón a la niña, tío? ¡Vamos a los sacerdotes! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Un ron! ¡Un ron! ¡Un ron! ¿Entonces está que te cogemos el lanterno? ¡Sí! ¡Tien! ¡Me da el buco! Ah, fuck it. ¡Gracias! 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 Nos hemos agarrado los dos a la vez ¿Nos hemos agarrado los dos a la vez? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelantamiento! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 Vaya salvada. Estoy patinando. Buah, está tu yoga en Atomapurcura. Sí, nada, cosa sin placer. Hombre, no. Vas a aparecer el armadillo, lo sabes, ¿no? Se salvó. Se salvó. Me está mirando con minocular, ¿es cierto? Sí. Ya no, un arbusto. Escate, escate, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Mira, mira. ¿Estás viendo con los minoculares? Sí. Hija de puta. Se va. El caballo llega, ¿vale? Pero tenéis que tirarle muchísimo. Escúchame, he ido por donde tú, ¿vale? Y tengo un problema. ¿Dónde hay? No puedo moverme de aquí, pero tampoco puedo espantar al caballo. Tiene que ir tu niña a rescatarte, amigo. ¿A que voy nadando y me la pela? No te vas a ahogar. De hecho, para allá voy más rápido. ¿Eh? O lo que sea. Estoy indo más rápido, hermano. Dan facilidades para salir del país, what the fuck. No. Vale. ¿Por favor? Intenta, cuando estés al máximo, intenta moverte para la espera de esta de aquí. Muy bien, muy bien. Ah, mi yegua no hacía caso. Ah, pero ya hace caso. Te hago tiempo. Sí, me levantamos para acá. Vale, aquí, ¿puedes verte? Ah. Ahí está. Vale. Hay que decir que estuvo divertido, quitando la parte en la que casi me ahogó. Ya. ¿Habrá cosas? Aunque ciertamente la parte en la que casi me ahogó también ha sido divertida, cuando ha intentado subir un riesgo. Me ahogó. Me ahogó un matorral como si fuese lo último de mi vida. ¿Quieres que esto sea más divertido? Porque en cuanto lleguemos al otro lado voy a tirar del caballo. Eso es para que te tengas en cuenta. Yo encima que le iba a dar un trozo de matorral. Oh, qué bonito. No guardo. Hombre, el domo es que con esto... La última vez fue divertido. Así que... A ver qué pasa. Si nos murimos al menos... Nada, ¿no? Sí, si no murimos pues no murimos. Eso es lo peor de todo, la había entendido perfectamente y yo también compré. Bueno, hay que decir que no me superaba con la ultima comida fue esto así... Pero bueno... ¿Que rompo? Ah, si, esto es un minco Ah... Pues... Eso es lo que me has dado pasando con la Jaguar Eh, creo que caballo también cumbia otro lado Que fácil fue salir del país y que difícil lo está haciendo volver al país Pesadilla Venga, pesadilla, que cuando lleguemos lo tiramos al río otra vez, venga Ya creo que estaba en fondo ¿Con calma? No fue demasiado bonito para ser Bartat, ¿cierto? Nada... Ah... 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 Eso no era... Ah... 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos encantados! ¿Entonces? ¿Qué quiere? ¿Un soldate? ¿Por qué preguntan? ¿Un soldate? ¿Por qué pregunta? ¡Gracias! ¡Gracias!